Pero, mami, pero, pero, mami, pero, listo, mami, listo, eso, vámonos, eso, mami, ya están más que mejor que yo, pero, vamos, vamos. La canción que les canto, es muy bueno para jugar, hay que estar bien atentos, a las cosas que voy a cantar. Tienes que levantar la mano y tirarla para el otro lado, uno, dos, uno, dos, tres, ay, alza la mano bien alto, alza la mano bien alto, uno, dos, uno, dos, tres. alza la mano y alto, alza la mano y alto, un, dos, un, dos, tres, sáquelo, 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 eso vamos, dejes los animarios, siga, siga, sáquelo, 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 saca un, 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 eso, vamos a ver si que te volvemos los 20 mil, vamos a ver.